Damos la bienvenida a nuestro amigo Eduardo Eber y Sintesis 3.0. Bienvenido, Eduardo, que tenemos hoy. ¿Ya me subiste un punto usted hoy? No, hay que ir... Porque no te había visto con Chacabana, entonces ya tiene características de don. Ah, caramba. Tú sabes que uno con esto disimula un poquito. Sí. La característica de don se puede disimular, pero cuando uno se pone cierta vestimenta, las características de don afloran. No, lo que pasa es que... El don siempre anda de Chacabana. Sí, pero el don también se visualiza de otra forma. Don con leones, por ejemplo. El don es don. El don es don. Sí. Eduardo, háblame un poquito de... Hay mucha confusión con relación al tema de la tecnología 5G. Países que han anunciado que ya tienen dentro de sus disponibilidades para servicios, el 5G. Otros países que están en vía de ofrecer en los próximos días, los próximos meses, los próximos años, esta tecnología. ¿Cuál es la realidad? Mira, la realidad es que se ha anunciado ya fecha promedio para lanzamiento de redes 5G. No estamos ni cerca todavía de tener una red estable, funcional, comercial en este servicio. Y vemos recientemente cómo las redes sociales muestran sus músculos, cómo las redes sociales ven o nos muestran a nosotros nuevamente qué tan poderosos son estos medios para programar, para esparcir informaciones falsas. Vemos en un video, que me refiero que por eso es que tú me haces la pregunta, de Huawei anunciando el despliegue de una red 5G inmediatamente. ¿En qué país fue eso? En Arabia Saudita. En Arabia Saudita, es decir, con un video majestuoso de un video, de una torre. Precioso, precioso. Lo que pasa es que esta información es falsa. Esa información, el video es de un anuncio comercial que hizo Huawei a inicios de febrero de este año para promover su teléfono P10. Entonces, se toma este video, se toma información falsa, se unen y se hace el lanzamiento y el video se esparce por internet de una forma viral. O sea, todo el mundo está hablando de las redes 5G inmediatamente. Cuando esto no existe. ¿Cuál es la forma de comprobar esto o comprobar cualquier información? Vean el video, vean la información, cualquiera que sea, pero vayan a las fuentes. Entonces, ¿qué hice yo? Inmediatamente vi este video, sabiendo cómo está el mercado, sabiendo cómo está la situación de las frecuencias. Me voy a la página de Huawei, específicamente a Huawei, Arabia Saudita, y no hay ningún tipo de información de este despliegue. Lo único que hay es la información de febrero pasado, la información más actualizada de febrero pasado, donde se anuncia el lanzamiento de su nueva serie de productos. Además de este caso, además de esta situación, vemos cómo Estados Unidos, ya y no políticamente, sino estratégicamente, está dando otros pasos. Por ejemplo, la Marina de Estados Unidos, la NOAA, que es la agencia oceanográfica y espacial, y la NASA, está mostrando preocupación por las frecuencias que Huawei ha elegido para el desarrollo de sus redes de quinta generación. Huawei está trabajando en la banda de 26 GHz. Esta banda coincide con la misma banda de frecuencia que utilizan estos organismos norteamericanos para medir el vapor de agua de la atmósfera. ¿Qué implica esto? Implica serias complicaciones con las mediciones del vapor de agua, implica interferencias, tanto en los sistemas de medición como también en los sistemas de telecomunicaciones, y esto a un corto plazo nos va a traer como consecuencia mediciones erróneas. Y estas mediciones erróneas en el vapor de agua implican falta de precisión para determinar efectos de huracanes, para poner en riesgo los vuelos, porque si no hay una información meteorológica confiable, pues un vuelo no puede saber qué le espera en un aeropuerto o qué puede esperar en un trayecto. Entonces, estas instituciones han levantado la voz de alarma para que no se utilicen esas frecuencias para el desarrollo de las redes de quinta generación. ¿Qué vemos entonces como consecuencia? Que al ser Huawei la empresa que más desarrollada está con el desarrollo de quinta generación, pues toda la inversión que han hecho hasta ahora deberán moverlo a otra banda si quieren comercializar finalmente en los Estados Unidos, y esto implica que todo lo que han hecho hasta ahora es pérdida. O sea, todo el dinero que se ha invertido en el desarrollo ya no podrá ser utilizado en Estados Unidos si se acepta el complaint, la demanda, la queja que tiene la Marina de Estados Unidos, la NASA y la NOAA. Y no creo por qué el gobierno de Trump no vaya a aceptar esta sugerencia o esta queja para que esas frecuencias sean reservadas para los estudios meteorológicos. Es decir, que Huawei pudiera tener una condición de necesario, bajo cualquier circunstancia, es decir, de necesario de su uso, de que es imposible que Huawei salga de Estados Unidos en una cosa o en la otra. Ya necesariamente no puede utilizar las frecuencias, no la va a poder utilizar porque el gobierno se va a acatar esta queja. Entonces, en lugar ya de iniciar la lucha política o la lucha comercial que tenía, la lucha va a ser técnica, va a ser una lucha tecnológica porque estas frecuencias, de utilizarse esta frecuencia o de seguir utilizando esta frecuencia, vamos a ver predicciones menos precisas en cuanto a los huracanes, en cuanto al clima, en cuanto a los lanzamientos satelitales, en cuanto a la observación meteorológica. O sea, vamos a ver cómo estas funciones, que son funciones vitales de vida, van a empezar a bajar en su calidad de predicción y a la larga esto va a traer entonces pérdidas de vida humana. Y eso, ¿cómo afecta o beneficia a República Dominicana? ¿Cómo nosotros nos podemos ver afectados dentro de esta discusión que hay? Que ya, como tú estableces, ya pasa a ser una discusión técnica de qué tan necesario puede ser usar esta tecnología, tanto para el clima o para el uso ordinario de telecomunicaciones. Mira, básicamente nosotros aquí tenemos un radar meteorológico que está ubicado en uno de los aeropuertos privados de nuestro país. Este radar utiliza esas frecuencias. Sin embargo, en despliegues propios de redes, aún ninguna de las empresas tecnológicas o de telecomunicaciones de nuestro país ya ha iniciado algún sistema de red. Por lo tanto, lo que está hecho aún es infraestructuras de comunicaciones de enlaces, no de servicios finales. Por lo pronto, cuando se determine un espectro ya disponible, cuando el INDOTEL modifique el reglamento de planificación de frecuencias, el PNAF, pues puede seleccionarse el rango de frecuencia adecuado. Esto se hace en nuestro país a través de las reuniones de consultorías de la UIT y esas reuniones tienen lugar cada dos años. Por lo que, por lo pronto, nosotros no tenemos ningún tipo de problemas o de consecuencias inmediatas. Podemos muy bien esperar, podemos muy bien sentarnos a ver cuál es el desenvolvimiento de estas redes. Lo que sí te puedo decir es que al momento las compañías más importantes de telecomunicaciones han hecho ya sus inversiones en bases de datos y en servidores de esta empresa de Huawei. Por lo tanto, sí tenemos que darle seguimiento al desarrollo de sus sistemas, porque si esta empresa decide hacer un cambio radical, puede ser entonces que eso nos afecte en lo que hasta ahora hemos hecho. Y con relación a la posibilidad, viéndonos un poquito atrás, hay una discusión, hablábamos del 5G, con relación a la posibilidad de que República Dominicana pueda gozar de esa tecnología. ¿Cuál es la proyección? ¿Eso está a un corto plazo, a un largo plazo? ¿Eso no está ni siquiera en el radar? ¿Cuál es la condición real de la posibilidad de que los dominicanos puedan disfrutar de una tecnología de ese nivel? Lo primero es que el Indotel debe modificar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. ¿Él? El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Es el reglamento que dice qué bloque de frecuencias se asigna a qué servicio. No la asignación directa a cada empresa, sino bajo qué modalidad un bloque de frecuencias va a operar. Una vez esto ya esté contemplado y que estén las frecuencias para la quinta generación de servicios de telefonía móvil, pues entonces habría que empezar la licitación de las frecuencias. Y esto es algo que no es tan sencillo. A pesar de que las redes pueden estar listas para mediados del 2020, principalmente entiendo que no veremos un despliegue comercial de redes de quinta generación hasta inicios del 2021. Porque tenemos que esperar que el regulador haga las gestiones, que el regulador haga las modificaciones y que estas modificaciones sean aprobadas. Es decir, que no es un tema de la posibilidad de que las tecnologías estén disponibles, sino un tema de regulación local. Es un tema de regulación local porque esas frecuencias no están contempladas para esos fines. Aún las frecuencias están disponibles, no están atribuidas a ese servicio. Entonces, habría que cambiar la atribución porque de hacerlo así, de entregar esas frecuencias y entregarlas sin la atribución, estarían entonces violando la ley, hay que hacer la atribución, cambiar el plan nacional de atribución de frecuencias, hacer la licitación, asignar los bloques de frecuencias y comenzar a hacer el despliegue. Aún las empresas estén listas al día de hoy, no pueden ofrecer el servicio porque no tienen la atribución. Pero aún estamos esperando también el desarrollo de la televisión digital. Estamos en la puerta ya del último plazo que se dio. ¿Cuál fue el último plazo que se dio? Se dio para el 2019. Ya estamos, nos faltan seis meses para el 2019. ¿Y cuál es la dificultad? Por ejemplo, la dificultad para la implementación, ¿cuál es? Inicialmente se habló de los equipos, se habló de los equipos, de los receptores, se habló del costo de implementación, pero todos estos costos se han ido reduciendo. El paso importante es el paso de irnos en lugar de ATSC tradicional, el original, a ATSC 3.0, que es el sistema que está basado, su plataforma, en una red IP. Esto les ayuda a los programadores y les ayuda a los dueños de canales a llevar su contenido directamente, no solamente a receptores tradicionales, sino también a llevarlo a streaming y llevarlo a computadora, a receptores portátiles como teléfonos, laptops, tablets. Y eso le da una revitalización porque marca un nacimiento de la televisión, marca un nacimiento de la programación, porque si tú te fijas, los jóvenes ya no están viendo televisión. Los jóvenes toman su tablet, toman su computadora, toman su teléfono, y lo que disfrutan es el contenido que está disponible ahí. Por lo tanto, los dueños de canales tienen que hacerse, es una nueva competencia para los dueños de canales, y tienen que llevar su contenido a esos dispositivos para que ellos lo puedan... Pero ya incluso aquí hay canales que ya están aplicando ese tipo de tecnología. Sí, pero necesitan una estructura adicional a la estructura de transmisión. Por lo tanto, sus costos aumentan. O sea, todo el contenido que tú tienes en tu pantalla... No pasa lo contrario, en el tema de la digitalización, de que, por ejemplo, vemos que la televisión digital, si la vemos en términos de plataformas digitales, digitales esencialmente, son más económicas que las plataformas de televisión por vía frecuencia. Entonces, el cambio de la frecuencia a lo digital no disminúa costos. Sí, pero mientras tú tengas en paralelo una plataforma del aire, una plataforma de radiofrecuencia, con un transmisor, con plantas, con antenas, y también tienes que tener una plataforma para streaming, tienes un costo doble. Sin embargo, con un solo costo en televisión digital, pero en televisión digital a TCC 3.0, tú tienes que el mismo costo de utilización de antenas y de transmisor... De transmisor y demás. ...te va a llevar esa señal a un contenido streaming. Es decir, que la digitalización no elimina el tema de la transmisión por vía frecuencia. No, 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 es que no puede eliminarse. El Estado, de hecho, el Estado enfatiza el uso de las frecuencias porque cuando hay una situación de emergencia, cuando hay una situación... El Estado asuma el control. ...de catástrofe, no solamente que asuma el control, sino que es la forma más barata y efectiva de informar al público. Sí, porque lo digital se cae. No, y el teléfono, o sea, todo lo que depende de redes de terceros puede colapsar. Sin embargo, una estación de radio, una estación de televisión que haya quedado intacta o que pueda transmitir con poca potencia, está inmediatamente en el aire informando lo que sucedió y cómo va a ser mitigada la catástrofe, la emergencia, lo que sea que haya sucedido. Por eso es que el gobierno siempre enfatiza que si tú tienes una licencia y tu licencia es de una potencia y de una cobertura específica, tú tienes que cubrir eso y tienes que cumplir con esa concesión. De lo contrario, el hecho de tú no cumplirla puede ser sancionado. Y eso lo vemos con muchos canales de televisión que lamentablemente bajan su potencia para reducir costos porque están llegando a la gente a través del cable, pero su concesión no es de cable, su concesión es del aire. Por lo tanto, los costos que conlleve cubrir eso, tienen que cubrirlos. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre lo que tú me parece interesante? Hay canales que son estrictamente de cable, que no tienen que ver nada con frecuencia. Sí, claro. Son canales... Y como ya prácticamente hay una concesión de que la gran mayoría tiene acceso al cable, ellos tienen una posibilidad de ser vistos. En términos de costos, un canal que esté en el aire estrictamente para cable versus un canal que esté en el aire para cable, para frecuencia y para lo demás. No, los costos son muy diferentes. Un canal de cable... Por ejemplo, CNN es un canal puramente de cable. No de frecuencia. No es un canal de frecuencia. Ninguno de los canales de Turner son canales de frecuencia. ¿Qué es Turner? Las retorners, CNN, CBS, ABS, son canales que nacieron específicamente para ser transmitidos a través de las redes de cables de Estados Unidos. Ok. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un canal de cable llega hasta donde el cable llegue. Si tú haces acuerdos con otros cables, puede ser que tú tengas cobertura a nivel nacional. Pero esa cobertura va a cubrir única y exclusivamente a los usuarios de las redes de cable. Si estos usuarios dejan de pagar por ese cable, pues ya entonces tú pierdes una audiencia. Ahora bien, un canal de televisión abierta de difusión es el canal que puede estar a través del cable, pero tú siempre deberías encontrarlo al encender tu televisor con una antena. Entonces, para tú tener esta capacidad, tú debes tener, perdón, una potencia de transmisión específico, debes tener una configuración de antena, una ganancia y esto te da una cobertura. Esta cobertura no debe nunca estar en juego con el costo energético, que es una de las desventajas que tienen las empresas de difusión abierta, que además del costo de producción, tienen el costo de transmisión. Y este costo de transmisión es excesivamente alto por el costo de energía de nuestro país, porque mantener un transmisor de alta potencia en el aire, junto con todo lo que eso conlleva, pues los costos, lamentablemente, lamentablemente, son costos en muchas ocasiones hasta prohibitivos. Por eso es que vemos que solamente se mantienen en el aire las empresas grandes y estas empresas más pequeñas, pues han tendido a desaparecer bajando potencia, entrando en el cable o simplemente vendiendo sus concesiones a las empresas más grandes. ¿Y el costo que tienen que pagar esos canales de cable a las empresas de cable no compensa los costos? Es decir, si me refiero, si no se compensa en términos de costo, me refiero, ¿cuál es el costo para una persona colocar un canal en el cable? Si es costoso versus la transmisión de frecuencia. Hay dos tipos de costos. Número uno, está la negociación interna que hace. Una empresa de cable tiene una concesión. Su concesión es cubrir un área con un contenido específico. Ahora, esa empresa de cable tiene unos rangos de disponibilidad que puede negociar con productores independientes. Si tú quieres poner un canal de cable dentro de una empresa específica o has negociado con una serie de cables para llevar tu señal a nivel nacional, tú como productor independiente, pues tú inicias una negociación con el dueño del cable. A la negociación que ustedes lleguen puede ser una negociación factible para ti o factible para el dueño del cable. Cada quien ya tiene su negociación. Yo conozco de negociaciones muy lucrativas, pero son negociaciones de ente privado. Ahora, ¿dónde entra la regulación? Cuando es un canal de difusión abierta. La ley de, el reglamento de servicios por difusión tiene un cápita que se llama Moss Carry. El Moss Carry es lo que indica la cantidad de dinero que debe pagar un canal de televisión abierta por estar en las redes de una empresa de cable. Esto se basa o se calculó en función de la cobertura que tiene ese cable, que tiene, perdón, el canal de televisión. Si el canal de televisión cumple con unas, una serie de requisitos técnicos y de calidad de señal, pues entonces debe, si el cable tiene disponibilidad, si se demuestra la disponibilidad, el cable debe entonces colocarlo en su parrilla y el canal de televisión está propuesto a pagar el costo de energía y transporte, que regularmente es un costo mínimo y que se estableció hace unos años en cerca de 40 mil pesos mensuales. Eber, muchas gracias. El tiempo, siempre hay muchos temas. El tema de la tecnología es un tema muy, muy amplio y siempre quedan temas. Siempre quedan temas, gracias a Dios, porque entonces no vuelvo más. No, no, pregunte. El tema de la tecnología es un tema muy interesante y que la gente también le preocupa, le llama la atención la tecnología, los avances. Entonces, el tema del 5G hay una gran expectativa a producto de que aquí ya hay una empresa que ha hecho algunos esfuerzos en ese orden. Eso pica y se extiende. Entonces, es un tema que siempre va a haber algo que discutir con relación a eso y agradecemos tenerte a ti que nos pone al día con relación a este tema. Y a ustedes los convocamos para que mañana continúen con el contenido de síntesis y nosotros nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por la sentencia.